En la zona ocupada de San Miguel, es donde encontrarás un hotel maravilloso llamado Hotel Vía San Miguel. A primera vista se nota que no es casualidad, que todo lo que necesita está a su alcance, y esto es solo el comienzo de su experiencia excepcional del hotel en Hotel Vía San Miguel. Este hotel, construido para imitar un pueblo colonial, no solo es agradable a la vista, pero muy práctico. Cuando el clima es soleado o lluvioso, su coche y su contenido están protegidos de la interperie y por estos techos convenientes. Este hotel fue construido para impresionar y que se sienta cómodo descansando en su nido en Vía San Miguel. Echa un vistazo a la habitación, de cuatro estrellas, una fracción del costo, con wifi, ropa de cama, de calidad, muebles, cortinas, decoración, obras de arte y otras comodidades modernas. En el teléfono de la habitación, radio reloj despertador, escritorio, silla de oficina, luz, TV LCD, vía satélite, ventilador de techo, agua potable gratuita, un buen armario para su ropa. También, plancha y tabla de planchar, estación de trabajo, nevera, aire acondicionado y uno de los mejores baños que alguna vez has visto con gabinetes, botiquín, secador de pelo, dispensador de jabón antibacterial, agua caliente ilimitada, ducha, dispensador de jabón y un montón de toallas esponjosas. La zona de desayuno en donde comenzará su nuevo día, tantas opciones, a la cart o buffet. Ofrece muchos tipos de comida internacionales y locales, cocinados a la perfección por el personal de Vía San Miguel. El menú es variado y hay algo para todo el mundo. El bofete de desayuno ha dado lo que usted pueda desear y más el servicio de habitación, llamar y tomar sus comidas desde la habitación. Sus reuniones son siempre un éxito en Vía San Miguel. ¿Y cuál es unas vacaciones sin un chapuzón en la piscina? ¿Podrá darse un baño por la mañana, refrescarse después de un día de trabajo o pasar algún tiempo con sus niños chapoteando? El agua con gas y un sol brillante son parte de una experiencia de vacaciones y el personal del hotel están a la espera de asistir a sus necesidades en la piscina. Tomar copas con los amigos o compartir un delicioso almuerzo en la piscina. Obtenga su entretenimiento diario en Vía San Miguel. Hemos estado con los equipos de fitness de la última generación que está lista y esperando. Por favor a nuestros huéspedes con un deseo de hacer ejercicio, ver televisión mientras se quema las calorías es como tener una suscripción gratuita al gimnasio. Te invitamos a disfrutar de una experiencia excepcional en Hotel Vía San Miguel, en San Miguel Ciudad, El Salvador.